Hola Buenas tardes Buenas tardes Miren aquí está el pie vean Vean como quedó Esta es la parte de abajo miren de la pasta Y vean como quedó el ras de la pasta Vean La pasta y el queso Ya vieron Y ahorita lo que le puse arriba es crema Para pasarla a decorar Ya después a ver Dejen ver si cambien esta Si aquí Hola Fátima Gracias buenas tardes Ahora la cámara se ve un poquito más abajo Buenas tardes Teresa buenas tardes a todos Miren Ahí quedó vean el pie este es el grande vean bonita se ve la pasta toda la corteza vean Saludos hasta Chihuahua ahora no los alcanzo a leer muy bien porque el teléfono lo puse un poco más abajo se me rompió mi palito selfie hace ratito y ahí medio lo pegué dije es así o de ninguna otra manera Que bueno Roxy es que padre gracias por hacer las recetas que bien que te gustó Listo pues miren aquí está vamos a este a decorar el pie y este Y voy a hacer unos pasteles pero voy a decorar estos pies ya para que se vayan haciendo menos Bien ya corté la fresa está cortada y lavada está por mitades Ok Le ponemos todo el contorno Primero Luego ya en medio le ponemos así Listo vean Ok Listo Vamos a Le voy a poner la Con la Con la duya la que hice la del 867 Con la que hice la pasta seca Con esa le voy a poner la orilla para que se vea grande de buen tamaño Por cierto ya está arriba Ya subí el live De la pasticeta Y el Este Y el pie de queso Si quieren saber como hice este pie Ahí está la receta para que vayan a verlo Ya está el live Está en mi canal de youtube Como hicimos este pie Desde cero Sale miren Le vamos a poner glasé rojo Vean Glasé rojo Primero le voy a poner toda la El glasé Y al final ya le cerramos Miren Este es el glasé rojo De la marca Yulsa Frigo Ahí está Y ahora miren Ya le ponemos aquí Al final Vean Toda la orilla Para que contenga el glasé Y aparte pues para que sea bonito Una orilla de buen tamaño Vean Ahí quedó Miren Exactamente Fatih No olviden seguirme en todas mis redes Ahí está Vean Y ahí sí ya está la presentación Miren ¿Se vieron? Vamos a hacer el otro A ver si me alcanza la fresa Si no Aquí ya completamos Ya tengo otras Estas Estas Te las voy a poner aquí en medio Son más como Vienen como más trocialitas Yo ahorita le pongo unas más grandes Las voy a picar Ya las tengo lavadas Lavadas Desinfectadas Humectadas Todo Aquí están Miren Vamos a hacer lo mismo Vamos a ponerlas de la misma De la misma manera Ok Partemos así Para hacer toda la orilla Ok Se cayó Hay que lavarlo otra vez Igual vamos a dejar Hay que dejar siempre un espacio Aquí miren Se dan cuenta Dejo el espacio Para que este espacio De aquí va a ir la crema Y primero me gusta poner el glase Porque así lo puedo aplicar bien Y ya después cierro con la crema Porque si lo hago al revés Luego este Con el glase Encimo la crema Y se ve feo Entonces Primero el glase Vean Así directo de la bolsa Yo ocupo de la marca Elza Frigo Les digo También ocupo de la cremería americana Los dos están buenos Son los que siento que tienen mejor sabor Hay unos Porque si no hay unos Están bien dulces Miren Vean como le dejo Vean Le dejo esta parte de aquí Ya vieron Y con la bolsa La manga pastelera Y vean Vean que bonito queda Buenas tardes a todos los que van llegando Disculpen si no los puedo leer Ahora si Como ven Tengo la pantalla un poquito más abajo Me cuesta más trabajo leerlos Miren Ahí está En 220 manzanas Ok Y Tengo otro Ah bueno Puedes hacerlo Lo iba a hacer con salsamora Pero a lo mejor lo voy a hacer con fruta Por eso entonces lo voy a dejar más al rato Ok Lo voy a dejar más para el rato Vamos a ver Este pastel Ese es el del señor Fredrickson Y su esposa Este es pan de Pan de vainilla de leche Relleno de crema de café Crema de café Con nuez Ok Ok Vamos a Este es para 5 kilos Bien Este le voy a dibujarlo a mano alzada Vamos a ver que tal nos queda A ver si A esta ya me acuerdo Ok Es tres leches de vainilla Relleno de crema de café Con nuez Ok Y acabando este voy a decorar uno del 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 rey de la taquilla A ver si saben Quien es el rey de la taquilla Pónganme ahí El rey de los sold out Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes A todos los que van llegando Julio A esos Si saben Son de los míos Si saben quien es el rey de la taquilla Es que son de los míos Eso el Julio Claro que si No es por nada Pero a mi A mi El Julio en Álvarez Aparte de que me gusta su música El me cae muy bien Es de ese tipo de gente Que Que me cae bien Porque Es bien exitoso Bien talentoso Hoy por hoy tiene Tiene todo el billete del mundo Y el es Y es bien este Bien humilde Bien buena onda Bien tranquilo Nada ostentoso Nada de que come puro chacán Es Es chido el Julio Desde Chiapas Para el mundo Si o no Es nada De que come puro chacán Si esta Fanny Pero es que si pongo rolas Luego si subo a YouTube Me lo cancelan Entonces pues mejor así Miren Pero imagínense Esa de Esa de ojos verdes De Julio en Álvarez La de los ojitos verdes O la de Y fue así Hay varios buenos temas De Julio en Álvarez Julio en Álvarez Es un orteño Bando Oiga Le hacemos esa Como así Como bolitas Para que se vea Más Más chido No se vea tan liso Este pastelito Es pan de vainilla Tres leches Relleno de una Riquísima Crema de café Y con trozos de nuez Es para cincuenta personas Y lo voy a decorar Con el señor Y la señora Fredixen Y ahorita Terminando este Voy a decorar Uno del rey De la taquilla Coloque lo mismo Julio en Álvarez Y su norteño Banda ¿Dónde se encuentra Aquí? En la Ciudad de México Alcaldía Xochimilco En la En la alcaldía Más Con más vegetación De toda la Ciudad de México Bueno no Yo creo que no El palta Tiene más El palta Si tiene más vegetación Xochimilco Es puro El palta Es puro Es puro Ya no todavía El palta Hay mucha tierra Virgen Vamos a ponerle Su aluminio No marcado Pero La completamos Miren aquí Ya tengo más Si no olviden Darle a tap tap Oyenme con su tap tap Mala les cuesta Es totalmente gratis Y eso a mi Me ayuda Estamos decorando Ahorita voy a decorar También Este Los Vamos a llamar Unos pastelitos De vitrina Y aquí le ponemos Lo que faltó Listo Ahí quedó Ahí está Miren Le ponemos La orilla El color blanco Igual Así que se vea Parejito Y ahora como hacerle El El Efecto de aquí De como de un lado Le da otro efecto Al pastel Se ve más Más padre Listo Ahorita voy a decorar Otro país De queso Pero ese va a ir Con fruta Ahí vamos a poner De la parte de abajo Y ahorita ya Nos pongo a dibujar Ahí está Ahí está Miren Que tal quedó Ahí va No Vamos amigos Gracias por su tap tap De volada Y vamos a 13 mil Hoy que lleguemos A los 200 Como ayer Estaría Estaría de lujo Estaría de perlas Llegar a los 200 A los 200 Voy a dibujar A mano alzada Voy a hacer este Miren Vamos a ver Vamos a ver Si me sale ¿No? Ponemos mis manos Y empezamos A ver si es cierto Listo 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 Ok Ahí va Vamos a Aquí ya tengo Mis colores Ya saben Yo los hago Con Miren Ya tengo Mis bolsitas De colores Que voy a utilizar Verán Ya saben Yo este Hago mi mezcla De color blanco Y luego ya Vamos decorando Ok Saludos Termosillo Sonora Claro que si Listo A ver Vamos Vamos a comenzar Vamos a empezar Por el principio A ver Color piel Para hacer este Color carne Este es con Una gotita Muy tenue De De color Naranja Ok Así logro Este tono Le pongo Una gotita De color Naranja Y listo Ok Vamos a ver Sin marcar Con palillo Ni nada A ver Ahí va Miren Vamos a hacer Este Listo A ver Vamos a empezar Por su cara Cuadrada Del señor Freddsen Más o menos Aquí la cara Aquí otra cara Sus cuerpecitos Más o menos Estos Por aquí Tiene la cabeza Cuadrada Como bobe esponja Pero menos Y luego Tiene sus cachetes Así Ahí está Y es más grande La cara Del señor Freddsen Que de la señora Freddsen Que le está dando Un besote En su mejilla Aquí está Esta chaparrita Ahí está A ver Su cuello Su cuello Del Freddsen Ahí vamos a Vamos a rellenar Todo lo que es La De color De color piel Ok Y ahora vamos a Hacer la cara Del señor Freddsen Igual Lo vamos a Rellenar Así Miren Siempre Hay que ir Este Conforme Hacia el mismo Lado Para que se Va parejo Ok Miren Aquí vamos A emparejar Así Ahorita Al final Les muestro Bien el dibujo Otra vez Para que vean A ver Si queda O no queda Ok Ahorita Vamos a dejar La siguiente Le vamos A poner Los detalles Nariz Bocas Lentes Etc Vamos a poner La El vestido De la señora Freddsen Tiene Tiene un vestido Un vestido Verde Ok Vamos a ponerlo Igual De este lado Así Vamos a ver En que Primero voy a Marcar La playera Bueno La camisa Del señor Freddsen Porque eso Me da La guía De marcar La ropa De la Porque está Como encimada Está como Brazada Entonces Primero se Tiene que hacer Son detallitos Ahí que uno Va Agarrando La maña Pues Si hago Primero el verde Me va a costar Más trabajo Definir El blanco Entonces Primero hacemos El blanco Y ya luego Definimos el verde Ya saben Aquí Sin trazar Sin dibujar Sin palillos Sin nada A ver Vamos a hacerle Su Su camisa El señor Freddsen Empieza desde el cuello Aquí de la señora Y empieza por aquí Baja Tiene un tirante A ver Aquí tiene Un tirante Otro tirante Aquí tiene su Su moño Su corbata de moño Ok Vamos marcando Todos los espacios Que van a ir En otro color Aquí Aquí va el otro tirante Pero va En una forma Un poquito más redonda Porque está Para que se vea Con movimiento No se vea recto Si lo ponemos recto No se va a ver Con movimiento Así se va a ver Este Como Haciendo el Movimiento del brazo Ok Aquí le ponemos Va hasta acá Su mano Aquí lleva la Su camisa Llega hasta ahí El puño de su camisa Y listo Aquí lleva el cinturón Bien Vamos a empezar A A rellenar Todo lo que va Blanco En esta parte En esta parte De nuestro dibujo Ok Ahí está Miren Con esto Que estoy cubriendo Para los que Se preguntan Oye ¿Y con qué Lo estás decorando? Es una mezcla Que hago yo Con glacé Y crema Para que sea brilloso Ok Ahí está Vamos a Vamos a Aparejarlo Para que no se vea La figura De la La crema Ahora vamos a Este lado Su manga Y el puño De su camisa Bien Bien Ahora vamos a Ahora sí Vamos a El vestido Ahora sí ¿Vos saben qué? Pasa lo mismo Va al color negro De su pantalón Del señor Porque igual Porque igual Está por delante El pantalón Entonces hay que Hacerlo por delante Tengo mi Polvo negro Listo Entonces vamos a Marcar a donde va Su pantalón El tirante Sale un poquito Más por aquí Así Y luego aquí Vamos a sacar El espacio Para poner Nuestro Nuestra decoración Para cerrar La decoración Aquí vamos a Empezar con los detalles Miren Su corbata Siempre viene Elegante El señor Fredzen Miren su Su tirante Otro tirante Tiene algo ahí Tapante Esto como de crema Vamos a ponerle El cinto Su hebilla Su pantalón Con esta técnica También podemos Ver los colores Son colores Muy intensos Miren Ahí está Miren Ahí va Ya está agarrando forma Vean Ya vieron Muchas gracias A todos los que están Empezando a seguirme Sean bienvenidos Aquí a Clan Cakes Gracias Gracias Ahora sí amigos Por fin Haremos el vestido De la señora Fredzen Después de tantas promesas De hacerlo Ahora sí Ahí vamos Listo Aquí está Empezamos Tiene su cuello Y de este lado Tiene su cuello De su vestido También muy elegante La señora Fredzen Tiene una Este Un paliacate En forma de corbata Al estilo De los años Cincuentas Y vamos a ponerle Va su hombro Pero va Le ponemos Su espalda Con una cinturita Bonita Y su vestido Aquí Igual marcamos Donde va A ir toda Nuestra crema Aquí lleva Un cinturón Igual que el señor Fredzen Y aquí ya Su corbata Ok Vamos a rellenarlo Color verde Pistache Se ve Retro ¿No? Así parejamos Para que no se le dan Las líneas Ok Y Ahora vamos a ponerle Sus manos A Al señor Fredzen Aquí va Un puño Este es blanco Junta el color carne Acá está Pasamos la goma Aquí va Miren Aquí está el puño Un Dos Tres Cuatro Cinco Ahí está Listo Ahí está Vamos a ponerle Su cinturón A la señora Vamos a ponerle Su mano Del señor Fredzen Abrazándola Ok Entonces Ahí está Ahí está Miren ¿Le vieron? Me está abrazando Ahora Vamos a hacer Cartucho Voy a hacer gris Para ponerle Sus pelos Cano Lleva Lleva Su pelo Ya encanado De los dos Ustedes ya vieron Esa película La de Uff Está bien padre ¿No? Bueno A mí sí me gustó Está medio Está medio triste Al final Bueno Pues es que Dependiendo ¿No? Como lo veamos Ahí está Listo Ahí va Vamos a Ponerle su cabello De la señora Fredzen Ah no Primero igual Señor Fredzen Así Su copetito Y baja De la oreja Hacia acá Listo Le damos la forma Como de bolita Para que se vea El efecto Ese Como que De escopete Ok Listo Ahora vamos a Vamos a poner El cabello De la señora Fredzen Igual empieza De aquí abajo Del dedo De su cuello Y cierra aquí Junto al del señor Fredzen Ok Ahí está Listo Ahí va Ahí va Amigos Miren Ahí va Ok Ahora vamos a Ponerle Su Corbatín Se lo va a Poner Rosita Aquí ya Tengo Color Rosita No sé Es una Pañoleta Es el nombre Correcto Una pañoleta Ok Siempre cuando Hagan un dibujo Amigos Yo les recomiendo Deben de tomar En cuenta El tamaño Del pastel Para que quede A las dimensiones No se vale Hacer dibujos Chiquitos En un pastel Grande Hay que aprovechar La mayor La mayoría De la superficie Del pastel Para hacer Un trabajo Que luzca Ahí está Listo Ahí está Su pañoleta Ahora vamos A ponerle Sus anteojos De los dos Sus facciones Y para eso Vamos a necesitar Voy a hacer Igual con el cartucho De negro Pero vamos a hacer Uno Este Este más Delgado Ok Listo ¿Cómo vamos a hacerlo? Miren De este mismo cartucho Le cortamos la punta Y vamos a ocupar Este mismo Ok Y listo Que quede muy finito Porque con ese Vamos a trabajar Ok Entonces pues ya Así este Está Está chido A ver que tal Hola madrina Buenas tardes Gracias a todos Gracias por estar aquí Nada más que mi celular Está este Les digo que se me rompió Mi palo selfie Entonces por eso Se ve medio así Como agachado Hola madrina Gracias por ese Corazoncito Muchas gracias Corazoncito Columpiándose Bien Vamos a ponerle La La ¿Cómo se llama? Ahí se ve bien A ver No quiere quedar esto ¿Qué papel uso Para los cartuchos? Papel encerado Listo Vamos a Vamos a empezar Vamos a marcar La cara Del señor Freitzel Ahí está Ok Vamos a poner El cuello A la corbata Está el cuello De paloma Estilo José José Camisa El puño Ahí está Ahora Vamos a ponerle Miren Con color carne Para hacerle Ese efecto Que se ve bonito De su nariz Que es una de sus Características Del señor Freitzel Se la voy a hacer Aquí otra vez Miren Miren Así Vean Como se ve Como bombachita Vamos a ponerle Sus anteojos Ahí está Vamos a ponerle Sus ojos Pero el armazón Va un poco más grueso Ahorita le voy a dar Otra pasada Vamos a ponerle Su sonrisa Vamos a hacer El cabello De la señora Freitzel Vamos a ponerle Vamos a ponerle Ahí está Ah, su cabello Tiene cabello largo, tiene como un copetito Aquí está, no lo había visto Ok Ahí está, ahora sí Y Vamos a ponerle, estos son los dentes De la señora Fritzitzin son más chiquitos Delgaditos pues Ahí está Y vamos a ponerle Vamos a marcar ya ahorita todo el Este es su ojo Que los trae así como caídos Ahorita les vamos a poner Vamos a ponerle las cejas Ahí está Cejas Y ahora sí vamos a marcar su Su vestido Y aquí vamos a ponerle Que la señora Fritzitzin también está abrazándolo Entonces aquí viene su bracito delgadito Sale de aquí de su brazo Ahí está Entonces aquí viene su Vamos a ponerle las cejas Vamos a ponerle las manos del señor Fritzitzin Ahí va Ahí va Listo Y Su nariz Falta su nariz Ah, falta el armazón más grueso Ahí está Listo, ahí quedó Ahorita se los muestro bien Sí, ahorita lo enderezo Para que se vea bien Ahorita se los muestro de frente Dejen nada más terminarlo, va Ahorita se los muestro Ahora este Ya está aquí Y Ah, miren Era para unos abuelitos Y es para unos abuelitos Feliz cumpleaños Abuelitos Ah, órale Qué chido Han de haber sido chidos Esos abuelitos A ver Vamos a ponerle Con este mismo Feliz cumpleaños Abuelitos Déjale pongo primero la orilla Para que Si no lo voy a encimar Pero para la orilla Le voy a poner Con la Con la bolsa Con la orilla Más Más delgada Ok Ok Listo Ahí está A ver Se los voy a mostrar Para que lo vean A ver Qué tal A ver A ver Miren Gracias Silvix Silvix A ver Ahí se ve bien Todo Ahí quedó Ahí quedó A ver Vamos a ver A ver Qué tal Si se parece O no se parece Es el dibujo Y ese Este Ya vieron Sin marcarlo Sin lápiz Sin palillos Sin nada Directo Colores directos A ver La foto Es que ¿Saben qué? Les digo Que se me rompió Mi Se me rompió Mi Este De hecho Ya Si Les digo Que se me rompió Vean Se va Perdón Si se pegaron Nadie se golpeó ¿Todos bien? ¿Todos bien? O alguien se descalabró Se despostilló Un diente ¿Nadie se cayó? A ver Ya que se está A ver Lo voy a poner así Para que se vea mejor Ahí está Miren Creo que Perdón 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 Si se cayeron Fue sin querer Es que les digo Que Ahorita lo voy a atorar Con algo A ver Y voy a agarrarla aquí Mientras así A ver Así Dejenlo Quito de aquí Para que no vaya a pasar Un accidente Te le pongo Felicidades Abuelos Andale Allá Felicidades Abuelitos Y ya le pongo Y ya le pongo eso Y ahorita Arreglamos ese palo Selfie Ese no iba a ser El pretexto Para no 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 Este ¿Cómo se llama? Yo creo que Mejor con un color Aquí Le voy a poner Entonces ahorita Me espero Para no ponerle Nada acá Y aquí Le voy a poner El nombre Felicidades Abuelitos Pero ahorita Voy a hacer un color Aparte Y se lo pongo Ahorita les muestro Pero dejen Ya lo meto Al refri Dejen Aquí está El de Julián Este es de Tres leches De Cinco kilos Pero este es alto Ya que pongo A montar La clima Ok El de Julián Va a ir todo negro Va a ir con toques dorados Déjenme Lago las manos Ya para ver A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a ver Si así queda Accidente En el menos El día menos necesario Y se me rompió Justamente Cuando estaba Este ¿Cómo se llama? Temática Julián Álvarez Y ahí va Es este que voy a hacer Ahorita justamente Del rey de la taquilla A ver Creo que ahí quedó ¿Cómo se ve ahí? Si se ve bien ¿O no? ¿O no? Hola mía Buenas tardes A ver A ver Los leo Amigos míos Ahí se ve bien Díganme ustedes Dicen que sí Que sí Que sí Sí Perfecto Listo Ya lo atoré Ahí Gracias 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 Ahí va Bueno Este es de Julián Álvarez Es de 5 kilos Es de 2 2 nivelitos 2 nivelitos Es de 3 leches Como pueden ver aquí Miren Ok Ahora Este pastel aquí Por el medio Lleva un palo Y aquí entre pisos Y pisos También lleva Lleva uno Miren Ándale Sí Así como dice Candy Se escriben En mayúsculas Mejor Para que los lea Porque ya estoy En ese gatón Ya para otra Voy a traer mis lentes Y no voy a pensar Que me están gritando Voy a Ya sé que van a escribir Grande Porque este Para que los lea El clan ciego Este es relleno De fresas naturales Con nuez Entonces miren Yo les recomiendo Cuando vayan a hacer Uno de 3 leches De alto Aquí en medio Lleva un sostén Este Abro a las 11 Jenny Y cierro a las 9 Excepto los domingos Hola Susy Buenas tardes Listo Vamos a Vamos a empezar Con el del Rey de la taquilla Ok Para los que dicen Oye Se pueden pasteles Altos De 3 leches Si se puede No es lo más recomendable Si se puede Pero yo le advierto A mi cliente Le digo No te va a quedar Como si fuera Tipo americano No te va a quedar Como si fuera De fondante Entonces ya Sobre advertencia No hay engaño Muy bien Avian Di Listo Ahí va Vamos a empezar Con el Rey de la taquilla Ya subí Si Ah si es cierto Madrina Ya subí el video El de Ya está en la red Ya está en Youtube El video De Este Pai de queso Y pasticetas Ya lo tengo Ahí va Vamos a empezar Pai de queso Y pasticetas Ya está en Youtube Porque gusten ir a verlo La receta El paso a paso Desde cero El like Que hicimos ayer Ahí está Ok Al que quiera Este Reafirmar sus conocimientos Ahí está Al que quiera El que nunca haya hecho Unas galletas Y quiera hacer Unas galletas ricas Fáciles Y que se venden bien Ahí están también Ok Listo Ya saben Si quieren hacer pastel De tres leches Altos Háganle así Deben tener un palo En medio Y un soporte Entre pastel Y pastel Ok Jacqueline No es merengue Es crema Crema para batir De la marca Acuérdate señor En la caja Es esta Mira Muchas gracias A todos los que están dando A seguir Sean bienvenidos Aquí a Clan Cakes Ya saben Aquí decoraciones Recetas Y todo 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 Lo relacionado Al mundo De la pastelería A la repostería Y sus derivados Ok Este va a llevar Una cubierta Como es todo En color negro Le voy a poner Una cubierta Con ganache Para lograr Un efecto Negro 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 Porque ya saben Si pintamos La crema Este Siempre queda Un tono gris Y si lo hacemos Con la pistola De momento Queda negro Pero después Se empieza a hacer Blanquisco Y se ve feo Entonces No queremos Nada de eso Queremos que se vea Un negro bonito Un negro intenso Este Entonces Ahí les paso Ese tip Yo cuando es Así de fondo negro Usamos Usamos El ganache Ok Ahora muchos dirán Oye ¿Por qué no le pones Color negro Como el que hiciste El señor Freitzen? Porque ese Luego ves que Se cuelga Y conforme pasa el tiempo Se empieza a ir para abajo Para abajo Y se ve feo Ok Así es que Vamos a Vamos a alisarlo Lo más parejito Que quede Que se vea bonito Ya saben Les pasamos la espátula Y quitamos nada más Los copetitos de arriba ¿Listo? Ahí está Ahí quedó Listo 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 Ya estoy Ya estoy Ya estoy Desecha Desechas Desechas Ok Vamos a poner Nuestro ganache Miren En el microondas Ganache De chocolate Miren Ok Es ganache De la marca Chianti Listo Vamos a meter Vamos a meter Las microondas Para que agarre Ya vieron Cómo se ve Gracias Gracias Lucie Gracias De su parte Ok Le vamos dando Lapsos De 10 segundos Para que no se vaya A pasar Muchas gracias Jessica Bienvenida Jime Hola Buenas tardes Jime Chichonis Buenas tardes A todos Están empezando A seguirme Muchas gracias Sean bienvenidos Ahí está Miren Esta es la textura Que queremos Vean Ok Para que Para que se deslice Bien sobre el pastel Y quede en una sola Aplicación Para que se vea Prolijo Ok Vamos a empezar Quitar del centro Hacia abajo Miren Está a punto de hebra Miren Ok Gracias Johnny Bienvenido Bienvenido Johnny Ok Vamos a quitarle Lo que tiene aquí De leche Extra Y ahora Y ahora sí Con nuestra espátula Limpia Vamos a bajarlo De esta manera Ya Vamos con el del centro Y nos vamos bajando Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Si hace falta Le ponemos Bueno Mejor Ocharle todo Y ya Oye si sobra Se lo quitamos Para que En una sola escurrida Quede bien Ok Ok Lista Del centro Y escurrimos Para abajo Vean La gravedad Hará lo suyo Vean Aquí donde ya empieza A escurrir Pues recogemos Vean Vamos a jalar así Tantito Para que acabe Acabe de escurrir Toda la ganache Vean Toda la que ya estoy recogiendo Aquí Ok Todo el exceso Pero es mejor Que sobre Y ya lo recojamos En la parte de abajo A que A que le estemos echando más Y no te No consigamos Este 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 término Ok Vean Todavía sigue cayendo Vean Pero vean Como se ve Todo lisito Tanto de arriba Como de los lados Se ve plurico Ok Ok El ganache Es de la marca Chantilly Es este Tupoqui Buenas tardes Ok Vean Sigue cayendo Un poquito Vamos a dejarla Así tantito En lo que yo voy Preparándolos Ahorita ya le pongo Su papel aluminio Para que se vea Padre Se vea Mejor presentación Pero Mientras Primero Vamos Este Aquí ya tengo Miren Los topes Aquí ya tengo Miren Ahí está Vean Todavía sigue Escurriendo Un poquito Entonces Este Ok Vean Vean Todo El que le sobró Yo creo Que ya Ahora si Ahora si Ya voy a cortar Corto Con la espátula Y ahora si Ya recogemos Todo El sobrante Listo Ok Ahí quedó Ahora si Este Vamos a ponerle Su papel aluminio De igual manera Para que Para que se vea Terrón Te pongo Tantita crema Para que Para que se pegue Listo Listo Aquí está Ahí quedó Ahí quedó Ahora vamos Ahora vamos A pegárselo Bien Listo 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 Ahí quedó Bien Ahora Ahora lo que hay que hacer Vamos a ponerle los detalles Que lleva Les digo que Va Lleva Va el dorado Es fondo negro Y va con dorado Ok ¿Cuál va a ser mi frente? Yo creo que mi frente va a ser Este Aquí Este me gusta Aquí tengo Miren Mi Aerógrafo manual Y lo vamos a recargar Con color Este Aquí ya tengo Aquí ya tiene un poquito Miren De Diamantina De color oro Le vamos a poner Otro poquito más Y lo vamos a recargar Ok Aquí tengo mi Mi cajita Miren De springers Con quitados La truca Y ya Para los que quieran Este tipo de De springers Y todo Ahí en la expo Ahora que vayan a la expo Ahí va a estar su stand Y ahí van a poder Adquirir Todos estos Y más Ok Para todos los que gusten Ahí van a andar Mis amigos de springers Con quitados La truca Para que aprovechen Y salven De su buen Kit Listo Vamos a recargar La Nuestra pistola De aire Vamos a ponerle Le voy a echar Al cartuchito Aquí El que caiga Pues calle En el pastel Miren Vamos a ponerle Con este color Vean La cajita Mágica Es correcto Si Todos estos Tonos Todos los Springers Todas las Diamantinas Matizadores Ahí con mis amigos De springers Con quitados La truca Los van a poder Adquirir Ahí en la expo Y aparte Saben que Aquellos en la expo Este Traen precios Especiales O sea De los precios Regulares Bajan sus precios Todavía más Entonces Váyanse ahí Llévense Unos Unas 500 Manzanas Disponibles Para comprar Sus springers Me creen Que se van A ir Con un buen Paquete De cosas Y les dicen Y les dicen Oye Me mandó Clan Cakes Que aquí Son los mejores Springers Ok Listo A ver Vamos a Empezar Tantitos Arriba Miren Para que Luzca Y abajo Le voy a Poner Bastantito Miren Miren Tantitos Tantitos Miren Miren sí visto Arriba llevo, aquí abajo ya lleva más la división Y arriba nada más un salpicadito ahí Pues para que tenga ese contraste, ¿no? Miren, aquí está mi frente Listo Bien, para eso nos sirve este Lo puede hacer con diamantina o en su defecto Si lo quieres hacer, lo puedes hacer con matizador Nada más lo tienes que rebajar con tantito Este, ¿cómo se llame esto? Vodka o cualquier licorcito que tengas ahí Y listo, miren Ay, ay, ay Vámonos Dame un beso chiquitita ¿Qué huele? ¿Qué huele? Aquí estamos en el live de mi amigo Clan Cakes Su amigo Julián Álvarez Y su norteño banda, oiga Listo, a ver Vamos a ponerle al compa Julián Vamos a ponerle esta que acá está con su guitarra, ¿no? Bien serio Más cortito Ahí está con su guitarra Qué agusticidad, oiga Al fresco Bien Qué pinche hombresazo, miren ahí Guapetón A ver A ver Qué faltó Échale viejón Échale viejón Eso exactamente Échale viejón El rey de la taquilla El número 29 El compañero Pues no podemos decir que no, el compañero tiene buenos gustos No podemos decir que no tiene buenos gustos Sí o no Sí o no Ahí está Vamos a ponerle acá El Lo ponemos aquí Le quito un cachito de palito para que no se vea Listo Bien, aquí tengo otros sprinkles Un poquito doraditos Así Échale De pinche shining Voy a hacer un tiktok con este pastel Y voy a etiquetar a Julián A ver si lo ve Échale viejón Se rifó Sonó Al rato me va a decir Hágame mi pastel Mi clan Hágame mi pastelito Mi clan Cakes Y ya le voy a decir Y ya le voy a decir yo A huevo Mi Julián Chingado Como de que no Vamos a darle viejón Ahí está Ahí va Ahí va Lleva unas Le voy a poner unas Este Las encuentro Se las pongo Acá están Le voy a poner unas galletas Oreo Pero las vamos a poner tancito shiny Miren Yo inventé las Oreo de chocolate Bien Y su norteño Van Oiga Vean Unas Oreo Ah pues Si le voy a hacer Para ti Ustedes Háganme el favor Hay etiqueta Así que etiquétenme Ahí Para que lo vea Mi 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 compa Julián Soy su admirador Me gusta mucho Sus 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 Rolones Miren Unas Oreo Así Vean Que tal Que tal Esta Oreo Vamos a poner Unas Oreo Así Sigue Ya A ver Si la ponemos aquí La Oreo Ahí está la Oreo Vean Esta Oreo Esta Oreo Con Diamantina No las tiene Ni Obama Solamente aquí Con Clan Cakes Después En cualquier lado ¿Qué tal? Y por si algún ingenuo No sabe quién es Le voy a poner este Por si algún ingenuo No sabe quién es Que diga Oye ¿Quién es ese viejón? Ah Pues es el Julián Ah No 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 Así que Dejenle calarle Es para que no se vea tanto el palo Wey Le cortamos esto aquí Ah, como me gusta hacer estos pinches pasteles Ahí está Buenas tardes a todos Si no los estoy saludando disculpen que no los alcanzo a leer Pero saludos y gracias por estar aquí Por pasar a saludar Ahí está, mira Che compa, Julián Trae su guitarrón Como ven Les pongo otra Oreo o con esa Que opinan, a ver lo que diga el público Hola Linda, saludos A ver, que opina el público Otra Con esa Ahí está, ahí está perfecto Así Así, con otra Con esas cámaras Con esas, ahí está Ganó la mayoría que dijo que así Listo Lo voy a poner otra para ponérsela acá a un lado Otra Oreo Ah, no, pero en blanco no Porque se va, se va a notar Porco chocolate Para que no se vea nada blanco, ¿no? Estas Oreo no las tiene ni Obama Ya al rato Ya al rato Ya al rato Ya al rato El mismo Oreo las va a sacar Ya le voy a cobrar unos tichos derechos De autor Al rato la Supreme Va a sacar también sus galletas Así Ahí está Como decía el difunto Como decía el difunto Ahí no más quedó El difunto Pirata de Cubiacán Ya que andamos norteños Ahí no Así no más quedó De ciervo Ahí es cierto Listo Ya vieron por qué me gusta Ponerle ganache de chocolate Porque aparte del ganache Lo negro se ve brilloso ¿Sí o no? O sea Se ve brilloso Se ve brilloso 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 Voy a hacer un TikTok Aquí en vivo Ahí al rato Lo van a ver ustedes Van a decir Ah, yo estaba Cuando el El clan hizo ese TikTok Dejen Dejen escombro Para que Para que no se vea tirada La casa Que no se vea tirada La casa Se va a parecer Va a estar como el cuarto Del time infierno Todo regado Listo Ay, por cierto Ya han pensado Qué van a hacer Después de que se acabe La casa de los famosos Qué vamos a hacer Con ese vacío La patrona Y yo Estamos bien angustiados Qué vamos a hacer Con ese vacío Ya voy a Ya me acostumbré A ver a la Wayne Y al Poncho Y a todos Ahora Qué voy a hacer Sin verlos No les pasa No les pasa lo mismo Ahorita Ahorita Pati Ahorita pongo La foto Eh, ya Disculpenme Por hacerles No, es que Yo una vez Les digo la realidad No les se los quería Decir Pero Qué vamos a hacer Con ese hueco Yo digo que Yo quisiera que ganara Eh Quien gane de Poncho Wendy o Nicola Está perfecto Para mí Como quiera Ya se van a repartir El premio Como quiera Ya se van a repartir El premio O sea que Dejen hago el TikTok Va Voy a grabar el TikTok Y luego voy a poner La pantalla así al final A ver Quien de ustedes Sale Ahí para que comenten Y salgan muchos corazones A ver Quien sale en el TikTok A ver ¿Me estás? 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 Otra les aviso Para que comenten Pongan muchas caritas así Y ya Al final grabo así Y a ver Quien sale en el TikTok ¿Vale? Eh Video Es que la cubeta Con la que atoré Pero es que no la puedo quitar Porque si quito esa cubeta De ahí Se vienen abajo Todos ustedes Ahí va, eh Andenle así Muchos besos Para que salgan A ver Quien sale en el TikTok Listo Listo Ahí va Una Dos Tres Listo Voy a hacer Voy a hacer Es prueba Voy a hacer dos Y aquí hay que dar más chipotles Ahí va el otro Ahí va el otro Una Dos Tres Listo Y entonces Ahí le dejé más tiempo A ver A rato subo TikTok Listo Gracias 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 por sus corazoncitos Y por sus caritas A ver Bueno Al rato veo Cuál se luce más el pastel Y subo De todas maneras La parte final Pues la voy a juntar Para que salgan Las dos partes finales Y los que salieron En el primer video Y en el segundo video Salgan todos ¿Vale? Vientos ¿Cómo quedó? A ver Ahora sí Díganme Gracias madrina Gracias por ese pato Gracias madrina Gracias a todos Por sus regalitos Ya saben Que Dios los bendiga Y que les multiplique Muchas gracias Ah Muchas gracias Lulú Listo Ah sí El borde Le voy a poner Con chocolate Pero ¿saben qué? Yo creo Que si le pongo Ahí se va a escurrir A lo mejor ahorita Monto mi crema De chocolate Y le ponemos Ahí está Miren Ándale Estaría bueno Chochonis Suena cuando Vengan aquí Para ver La foto La foto Ahí me las mandan Si pueden Muchas gracias Listo Ahí nomás quedó Miren Listo Ándale Gris Puede ser eso Buena onda No No son comestibles Ahora ya Gracias Fati Gracias Listo amigos Vamos Pues este Voy a decorar Este El otro pie Para que vean Ah Les voy a enseñar Cómo quedó Un pie de queso De los chicos Ya que los saqué Ven que ayer Ya cerramos el live Y ya no Pero una vez Ahorita los voy a sacar Para que lo vean ¿Vale? Así ya no hay Nadie falla Listo No el julio no es comestible El pastel Si Solo el julio no Todo lo demás Es comestible No el julio no es comestible Un saludo no es comestible No es comestible Un saludo no es comestible Gracias.